bienvenidos a esta pil de cómo montar un entorno oracle sobre locker soy david sebastián manjón llevo soy ingeniero informático con máster en aplicaciones móviles y llevo más de 10 años en el sector de la ingeniería informática actualmente estoy como arquitecto software he estado trabajando por más de tres años desarrollando aplicaciones móviles y también soluciones web actualmente trabajo en uno en un entorno completamente ágil basado en devops y entonces lo que vamos a ver en esta pil es cómo poder montar un entorno de oracle debe en un contenedor docker entonces para ello tenemos que abrir una terminal y descargarnos el contenedor de oracle debe entonces para ello debemos hacer un docker pool y el repositorio que queremos lanzar entonces empezará a descargar como nosotros ya lo tenemos descargado para evitar que haga todo el proceso lo que vamos a hacer es lanzar ya el propio contenedor lo que eran con la opción de para que sea desatendido menos p 8080 al 8080 esto todo lo que vamos a hacer es redirigir el tráfico desde nuestra máquina en el puerto 8080 al del contenedor al puerto 8080 es decir vamos a hacer un túnel y lo mismo para el puerto 1521 que lo vamos a redirigir al 1521 le vamos a dar un nombre y le vamos a llamar por ejemplo ahora que le debe y esto lo vamos a lanzar sobre esta imagen aquí tiene que ser así vale entonces esto nos ha levantado el contenedor vamos a esperar a que esté operativo no la primera vez siempre tardará un poco lo que los de este se está iniciando podemos hacerte en el docker ps aquí como podéis ver se está iniciando entonces hasta que no nos cambie de estado a gel si ha saneado el contenedor se estará levantando la primera vez como ya he comentado es un poco más lento vamos a ir viendo cómo van los blogs es ya ya ha finalizado el proceso entonces vamos a hacer esto volvemos a hacer el docker ps está aquí pero bueno en principio ya ha finalizado entonces lo que vamos a hacer ahora es conectarnos al contenedor y lanzar el sql plus para ello lo que tenemos que hacer es hacer un docker es hacer un docker exek con las opciones it el nombre del contenedor oracle db y vamos a lanzar el comando bash pero no nos vamos a no vamos a abrir la aplicación de bash en sí sino lo que vamos a hacer es primero de todo recargar las variables de entorno que están situadas en el home en su home oracle punto bash rc vale y posteriormente lanzaremos el comando de sql plus sql plus no log y cerramos ya estamos conectados entonces podríamos hacer por ejemplo un connect a sys as sys dba ya entraríamos el password y podríamos crear cualquier pues una tabla o lo que fuera preciso entonces si queréis saber más información sobre este curso os recomiendo que pulséis sobre este enlace qué y todo no que ¡Gracias!